Como socia de la Cámara de Mujeres Empresarias de Corrientes, tengo el gran gusto de informarles acerca del primer foro regional de mujeres empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, que realizó esta organización que nos nuclea a un gran número de mujeres deseosas de progresar en sus trabajos, ayudándonos mutuamente, compartiendo información, servicios y beneficios. Empresarias, profesionales y emprendedoras, participamos de un almuerzo de trabajo junto a los directivos de cámaras del NEA, funcionarias invitadas y la presencia de la señora Sandra Nicolás, representante nacional. El foro también contó con actividades culturales que dieron cierre a estas jornadas. Por la tarde, se inauguró la exposición artística Mostrate Corrientes, cultural y empresarial, en Casa Martínez, donde entre música, danza autóctona y comidas típicas, se premiaron las mejores obras artísticas que fueron desarrolladas bajo la consigna Leyendas Correntinas. Agradezco a mis compañeras de la Comisión Directiva de la Cámara, quienes confiaron en mí para la conducción y presentación de estos eventos. Conversamos con Maricel Ognio, presidente de nuestra Cámara, y otras dirigentes que participaron del evento. Maricel, un gusto realmente estar con esta Cámara, perteneciendo también y participando de este evento tan importante. Contanos tus experiencias acerca de esto, porque realmente es maravilloso. Sí, la verdad que sí. Esta Cámara de Mujeres Empresarias de la Provincia de Corrientes nació en el año 2009, y esta es la segunda vez que tenemos el privilegio de poder realizar este concurso de dibujo y pintura de nuestros artistas correntinos, y poder un poco mostrar al público lo que los artistas, la creatividad de todo ese sitio, por supuesto. Pero aparte, las actividades que hace la Cámara de Mujeres, que tanto nos ayudan a todas las mujeres que estamos participando en todo tipo de actividades, realmente es impresionante, y te quiero agradecer públicamente, porque realmente lo que haces es fantástico. Bueno, muchas gracias, pero yo digo siempre que hay un equipo atrás, tanto a nivel nacional como provincial, que nos permite hacer todas estas actividades, porque Maricel solamente la cara visible, pero hay un equipo que trabaja a la par, somos todas muy unidas, y CDMEC es una Cámara que está compuesta por mujeres con mucha fuerza, con muchas ganas, y estamos llevando adelante la verdad desafíos que son muy importantes para engrandecer la parte política, la parte de sociedad, la parte creativa, la parte cultural, la parte turística que tiene Corrientes, a la vez que productiva y económica. Yo pienso que tenemos mucho todavía por hacer, y creo que las chicas están aprendiendo muchísimo, y están muy contentas con todos estos resultados. Seguro que sí, presentanos a nuestras invitadas. Sí, te voy a presentar, cómo no, es un lujo tenerlas. Te presenta Sandra Nicolás, ella es la Presidente de Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Beatriz Turn, Presidente de la Cámara de Mujeres Empresarias del Chaco, Marita Moyano, Presidente de la Cámara de Mujeres Empresarias de Santa Fe. Bueno, vamos a hablar un poquito con Sandra Nicolás, entonces, cuéntenos también cuál es su impresión acerca de esta visita y este evento que se está produciendo en Corrientes. Bueno, primero que nada, agradecerles la invitación, siempre feliz de venir a esta bendita tierra, porque me siento muy a gusto, como estuviese en mi casa. Les traigo el saludo también de nuestro Presidente, el señor Osvaldo Cornide, porque él sabe que venimos a un encuentro de mujeres correntinas, chaqueñas, porque esto es una regional, porque se empiezan a juntar las mujeres de la región, y cuando empezamos por un evento pequeño, terminamos haciendo un gran evento, las mujeres se contagian y son muy hacedoras. Entonces, el venir significa mucho. Significa que le damos, que todos los que conozcan a la CDMEC y a la PIC, que también les da a ellos, les da un respaldo, sepan que están bajo el paraguas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y venir es para que las mujeres sepan que no está sola y que realmente hay una gran entidad atrás de ella para darle el apoyo en todas estas actividades que son todas a un nivel único en el país, porque entidad que albergue más socios en cámaras, federaciones, asociaciones, centros comerciales, que la CAME, no hay más grande. Entonces, pienso que es una forma de devolverle todo el trabajo con la presencia humildemente de uno que viene a hacer acá el apoyo. Y saber que esta provincia es una provincia que no solamente tiene un potencial en lo cultural, en lo empresarial, sino en lo turístico. Este año hemos tenido una participación con la Ministro de Turismo en el foro que hizo la CAME en Buenos Aires, el foro de turismo, y hemos incentivado a que la gente venga a ver la provincia y que vengan a invertir en la provincia y que realmente esta provincia sea lo que se merece. Un gran paso de turismo para cualquiera, no solamente nacional, sino para el turismo internacional también. Así que me siento orgullosa de estar acá. Bueno, a usted bienvenida y Maricel, lo último entonces para invitar a toda la gente y a todas las mujeres que se asumen a estas actividades. Sí, la invito a todas aquellas emprendedoras, empresarias, artesanas, profesionales, porque esta Cámara las nuclea todas, las invito a ser parte de esta historia, porque es una gran historia y yo creo que van a encontrar en la Cámara lo que están buscando, la contención, la información, la capacitación y bueno, estamos nosotras también para ser un lugar cálido, ameno y además para que ellas se sentan plenas en todo lo que decidan emprender. Muchísimas gracias Maricel y felicitaciones nuevamente por este evento. Muchas gracias, muchas gracias. Y el próximo día 30 se celebra el Día Nacional del Teatro. Tanto el teatro como la televisión aquí en toda nuestra zona se realiza de una forma muy sacrificada por vocación, a veces por amor al arte. Así que a todos esos amigos teatreros, actores y actrices que tenemos y que los hay muy buenos en toda nuestra zona, les mandamos un muy feliz día, muchísimas felicidades y ahora vamos también a artistas, pero en este caso vamos a artistas de la música. ¡Gracias! Tanto te quiero tanto y el resto tirando se va llevando lo que pasó Canto, sirvo, lo canto y el viento silbando va acompañando a donde estoy Mientras tanto el canto te va llorando a donde voy Y la respuesta al llanto me la irá dando al salir del sol Ando, si puedo ando, y el tiempo esperando me ve pasando a donde estoy Y sigo, si puedo sigo, más fácil hallarnos si me vas llamando Mientras tanto el canto Mientras tanto el canto nos va acercando Mientras tanto la canción de 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 la canción ¡Gracias! ...del año también y que tanto nos gustan, para reunirnos en familia, para acercarnos, para estar con los amigos. Vamos a un corte comercial, el segundo del programa y ya enseguida estamos con el final del programa.